Barrio Roma, uno de los sectores más afectados por la inundación de 2003, es el escenario, o fue el escenario esta tarde, de la proyección de este documental, la escalera del agua. 21 años de la inundación, una vecinal que hace una gran labor por todos los vecinos, por eso la importancia de esta jornada y la importancia, por supuesto, de estar presente junto a ellos. Te ama, Poli, buenas noches. Hola, buen viernes para todos. Estamos ubicados en Tucumán, el 3957, en la puerta de la vecinal Barrio Roma. ¿Por qué? Porque hoy por la tarde aquí se realizó la proyección de este gran cortometraje, una tarde muy emotiva, sobre todo para los vecinos, como vos decías, muy bien recién, Jimé, este fue uno de los barrios afectados, así que por la tarde de hoy estuvo interrumpido aquí el tránsito, a mitad de cuadra aproximadamente a la altura que estamos nosotros, y las sillas se ubicaron de este lado. Tuvimos la suerte de estar con el director de este documental tan esperado. 21 años pasaron ya de la inundación, y hoy la vecinal Barrio Roma le dio la oportunidad a todos los vecinos de poder traer a la memoria esta catástrofe que vivió nuestra ciudad hace 21 años atrás, en ese abril del 2003. Tuvimos la suerte, como decía recién, de estar con el director de este cortometraje. Si les parece, lo escuchamos. A 21 años de la inundación, las emociones de los santafesinos están a flor de piel. El documental La Escalera del Agua cala hondo en los recuerdos de quienes atravesaron la tragedia que marcó para siempre a la capital provincial. La verdad que estamos llevando adelante esta proyección, con mucho esfuerzo por parte de los vecinalistas del Barrio Roma. Estoy muy contento que se hayan interesado en la temática. Obviamente, Barrio Roma es un barrio que ha sufrido, sobre todo, digamos, la inundación. Y me parece importante que se lleven adelante este tipo de proyecciones, porque acercan, más allá de las inclemencias del tiempo, del frío, de los mosquitos, acercan a los vecinos, sobre todo con un fin solidario, porque estamos hablando de una proyección, obviamente, con la entrada de ley gratuito, la estamos haciendo en la calle, y quiero agradecer a los vecinos, pero con un fin solidario, porque llamamos a los vecinos que quieren acercarse a ver la proyección para que traigan un alimento no precedero para los comedores y los merenderos del Barrio Roma. Importante este contacto con estas víctimas y con vos, que llevaste adelante ese trabajo. ¿Cuánto tiempo duró esta producción, para llegar de la idea hasta esto que estamos viendo ahora? Bueno, comenzó con la tarea vecinalista de José Setúr, quien es el protagonista de este documental. Y bueno, se realizó a pulmón, como quien dice, una producción independiente, durante un año y medio, tanto en lo que fue la escritura, digamos, del guión, la producción, el rodaje, y también lo que es la postproducción. Y bueno, quiero agradecer, déjame agradecerle a la Compañía de Danza Vendaval, que, bueno, son un grupo muy reconocido, una compañía de danza muy reconocida de la ciudad, que también sumaron, aportaron su granito de arena para poder llevar adelante esta producción, que lo que trata de hacer es una reflexión, un poema audiovisual, si se quiere, a lo que fue la inundación, pero sobre todo remarcando esta idea de lo que es la resiliencia, me quedo con estas palabras de los vecinos del Barrio Roma, la resiliencia para poder rescatar aquello bueno de tanta tragedia, sobre todo rescatando lo que fue esa noche del 29 de abril, que es lo que, digamos, el momento en el cual yo me posiciono para realizar el documental, rescatando estos valores que nos unieron como santas vecinos esa noche del 29 de abril. En la sede de la vecinal de Barrio Roma, vecinas y vecinos se acercaron a ver la proyección que tuvo un fin solidario. Las sensaciones, en las palabras de quienes vivieron en carne propia, la tragedia. Bueno, hace 21 años que pasó esto y bueno, yo ya trabajaba acá en la escuela LEM y éramos centro de evacuados. Primero fuimos centro de distribuidor de colchones, de ropa, de alimentos para la gente que pasaba a buscarlo por la escuela y después pasaron a vivir en la escuela, las familias del barrio. Así que realmente la escuela se tuvo que preparar, tuvo que prepararse para esto. Aprendió a conocer más a muchos de sus alumnos porque eran muchas familias de los alumnos que teníamos nosotros. Y bueno, después tuvimos que prepararnos para rearmar toda la situación pedagógica de los chicos porque esto fue un corte. Entonces había que volver a rescatarlos. Así que fue una prueba para las escuelas muy grande. Te vemos con los ojos brillosos al ver este documental. Muy emocionante. Totalmente, totalmente porque perdí a mis dos hijos. Dos hijos que hoy tendrían 44 y otro 46. Una tragedia completa. Totalmente, totalmente. Pero bueno, todas mis cosas, me desperdí por un mes porque no sabía dónde ir y después mi familia no sabía dónde estaba porque yo tenía la muerte de mi hijo y no sabía qué hacer. Vio tu vida por completo a partir del 2003, pero tuviste la fuerza de poder continuar. Totalmente, totalmente. Seguí adelante como pude. Hoy en día no tengo lo que tenía antes, pero perdón. Entendemos tu emoción. No tengo lo que tenía antes, pero de a poquito tengo las cosas. Qué importante, ¿no? A través de este documental tener viva esa historia y no olvidarla. Sí, sí, sí. La verdad que pasaron tantos años, pero para mí la vida de mi hijo que se me fueron, mi hijo dos mayores. Una jornada emotiva y movilizante para todos los vecinos Fiamma que se hicieron presente, pese al frío y esta proyección que se hizo allí al aire libre, estuvieron presentes para recordar, para no olvidar lo que sucedió hace 21 años allí en Barrio Roma. Exactamente, y cómo olvidar lo que sucedió en el 2003. Esta proyección estuvo acompañada también de una interpretación coreográfica. Y ahora vamos a un lado más bueno, más lindo quizás, porque ya que estamos en la vecinal, vamos a aprovechar a conocer todas las actividades que se desarrollan acá. Mirá con el ritmo que estamos el viernes con las chicas de Zumba en estos momentos. La verdad que te dan ganas de empezar a bailar acá cuando las ves todas con la mejor energía, con la mejor onda. También se realizan otras actividades como, por ejemplo, teatro, tal cuando. También se realizan actividades destinadas a los vecinos del barrio. Estamos hablando de gente mayor, quizás gente más de 50 años que se vienen aquí todas juntas a bailar. En estos momentos es el turno de la clase de los viernes, Jimé. Le meten toda la onda. Así que para conocer las demás actividades de esta gran vecinal, nosotros estamos con Mabel. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Fiami, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. Bueno, Mabel, queremos conocer la realidad de la vecinal. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque estamos haciendo varias cosas. Muchas gracias, siempre que podemos, como la oportunidad de hoy, que pudimos proyectar, hacer la proyección del film de Guido Póvolo. Que la verdad que nuestro barrio es un barrio muy sentido porque atravesó todo lo que se ve en el film. Este barrio también lo atravesó y, como siempre decimos, es un barrio resiliente, con vecinos muy luchadores, perseverantes, que salieron afuera a pesar de la tragedia hídrica que tapó todo el barrio. Por eso hoy nos gustó traer este film. Era lo que sensibilizaba mucho al vecino, pero la verdad que es digno de ver. El 2003 va a ser un año que claramente no se va a olvidar. Nunca, nunca vamos a olvidar lo que los vecinos de barrio Roma, la verdad que pasamos. Destacamos sobre todo la solidaridad que tuvieron todos los vecinos. Bueno, como siempre hay, digamos, cosas malas, pero sobre todas las cosas primaron las buenas. Bueno, ¿y ahora qué estamos? ¿Estamos en plena clase de Zumba? Sí, es así. La verdad que viernes a la noche tenemos actividades desde lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta las 22 horas. Tenemos cantidad de actividades en nuestra vecinal. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, tenemos desde Ritmo Fusión, Gimnasia Localizada, Dance Kid, Ritmo Fusión, algunos se me va a ir, Ritmos Latino, Karate, Taekwondo, Teatro, Tai Chi, Kung Fu. Todo un poco, ¿no? La verdad que Zumba, que en este momento, la verdad que son pocas las chicas que vinieron hoy, porque tal vez un viernes, el frío, pero tiene Sharon, que es la profe, la verdad que tiene llenísimo el salón siempre de las chicas súper entusiastas, que están hasta las 9, 10 de la noche. Bueno, un lugar de encuentro también para todos los vecinos que están acá. Sí, la verdad que eso es lo que nosotros queremos y propiciar siempre el encuentro. Siempre hacemos actividades justamente para que el vecino pueda encontrar en esta vecinal un lugar de encuentro, un lugar de recreación, un lugar también para hacer actividades deportivas y también sociales, que es la que nosotros tratamos de generar siempre. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Madre. No, no, gracias como siempre a ustedes. Ahí veíamos un poquito lo que se vive en la vecinal de Barrio Roma y lo que se vivió también hoy por la tarde aquí en la proyección de este gran cortometraje documental. Bueno, las veíamos a las chicas, se ve que se habían estudiado la coreos, la habían aprendido al pie de la letra porque estaban muy sincronizadas. Le mando un beso grande a Soledad, que la conozco, la vi bailando ahí, así que me avisó que iba a salir, le mando un beso gigante. Bueno, ahora voy a buscar a Soledad y le voy a decir que le mandan un beso. Allá está Soledad, mirá y te saluda. Te mando un beso, Jime. Saludos a Valta y a Mati. Ah, muy bien, saludo para Valta y Mati, muy bien. La parte cholula de la noche. Bueno, podés un martes, Fiamma, con las chicas. Hoy es viernes. Ay, sí, la verdad que un viernes a la noche y esta música te da gana de quedarte acá directamente. Bueno, quédate un ratito y nos vemos dentro de un ratito también aquí en el móvil. No, exactamente, si me quedo no me vas a ver, así que me voy a tener que ir ya. Ya volvemos.